Llamo una cosa, porque hay mucho para hablar, no te voy a robar mucho tiempo, pero primero quiero consultarte, recién hablabas que destacabas el trabajo de los periodistas, que ayer se vivió un momento de tensión entre tu hermana Coy y Alejandro, que es el cronista de LAM. Bueno, imagino que no debes ver bien la actitud de tu hermana o todo lo contrario, no sé, decime vos. Sí, totalmente de acuerdo con vos, o sea, la verdad que desde mi punto de vista, mi familia, que somos cuatro hermanos, o sea, FUIA tiene cuatro hermanas, no tiene solamente a Coy o Martín y Rubí, tiene hermanos, tiene sobrinos, o sea, lo que pasó ayer fue lamentable, desde mi punto de vista, no sé si tengo que pedir perdón, pero pido disculpas. Culpas porque no es nuestra manera, no es nuestra forma, nadie tiene que tratar mal a nadie y tiene que ser condescendiente y amable con quien viene a hacer un trabajo, porque ustedes están haciendo un trabajo. De hecho, FURIA, viste, como lo abrazó, lo saludó y hasta le dijo a Coy, mi hermana. Julio estuvo lamentable, llamó la atención de Coy, la verdad. Sí, porque, mirá, una de las cuestiones por las que yo ahora voy a empezar a salir un poquito, si me piden, que siempre me estuvieron pidiendo, pero bueno, entre mi laburo y algo que hay en el medio, que no lo voy a hablar hoy, pero va a haber más capítulos, yo estaba esperando que salga FURIA, para poder explicar un poquito que nosotros, o sea, siempre apoyamos a FURIA, todos los hermanos de FURIA, estén más amigados, no más amigados, y la tenés a Andrea, la tenés a Chanel, Coy, bueno, ya la conocés, pero después, atrás de eso está mi hija Venecia, las sobrinas de Juli, que las ama, Venecia, Isabela, la hija de Chanel, Santino, Celeste, Tomás, FURIA tiene una familia que, ella, lo piensa de una manera u otra, ahora, hoy escuché el programa y está diciendo, quiero abrazarme con todos, conocerlos, pero no fue tan como, imagínate que la queremos salvar y no podemos, porque Coy bloqueó el teléfono, y ya está, el juego se terminó, claro, Coy bloqueó, me bloqueó a mí, pasaron varias cosas, yo, viste, como trabajo, tengo mucho laburo, muchas responsabilidades, dejé que las cosas surjan, pero ya es demasiada la gente que me escribe, che, Coy no está bueno, hasta grupos de la alta elite de los fans, me dicen, nosotros queremos lo mejor para FURIA, no, esto, entonces, yo de a poquito voy a ir contando, pero lo importante es que FURIA está en un momento espectacular, la gente está reconociendo quién es ahora de verdad, ten en cuenta que ella de chica fue mejor promedio y abanderada, es una chica amorosa, ahora va a empezar a mostrar, ahora va a empezar a conocer, entonces, los codazos, la bronca, todo ya está, felicitaciones a Coy que acompañó, pero ahora FURIA está en un nivel y calibre que es una profesional, o va en camino a, tiene que estar en compañía de gente acorde, sentido común, profesionales que la formen, coach, lo que sea, yo quiero que les diga algo, yo salgo como hermano, y como papá de sus sobrinas, como familia, a festejarle lo que hizo, agradecerle, yo no necesito nada, yo tengo todo, yo soy exitoso antes de que FURIA era chiquitita, Coy y lo demás, entonces, cuando me quieran correr con eso de, como dijo Coy, se cuelga de, yo ya estoy muy bien y tengo todo, el laburo, el amor, los hijos, tengo todo, esto es venir a decir, FURIA, acá estuvimos siempre, le falta una parte de la película y te la vamos a contar. Poner al lado en este momento porque no le está haciendo bien a FURIA. Sí, sí, tal cual, o sea, lo que necesita Julián ahora es otro tipo de contención, profesional, o sea, profesionales en todo sentido, para que se forme como artista, para que esté acompañada con un buen manager, o sea, Coy hizo muy bien lo que hizo, desde el lugar donde lo hizo, está buenísimo, pero no está a la altura de poder acompañar a un profesional, es eso nomás, es que esté la cosa ordenada, y no está bueno porque FURIA ahora salió, está limpiando su imagen, todo el mundo se da cuenta, pero, o sea, Coy se quedó, se quedó no sé dónde se quedó y no está bueno que haga lo que está haciendo, porque la violenta ahora está haciendo Coy. Obvio. ¿Crees que se comió el personaje de alguna manera para que se entienda Coy con el tema de acompañar a FURIA, que se creyó por ahí más importante que su hermana, que Juliana? Completamente, o sea, no se da cuenta ella y juega, te hago una pregunta y le hago una pregunta a todos, ¿vos conocés al hermano de Michael Jackson? No. ¿A la hermana de, no sé, a la hermana de Lali la conocés? No. Bueno. Es eso, es la hermana de él. Entonces, si Coy quiere ser protagonista o formar salvo, que se anote en un programa, que participe y que haga lo que tenga que hacer. Acá la única es FURIA, Juliana. Ajá. Yo ayer hacía alusión a aquel episodio, que lo hemos charlado incluso contigo en el programa, de cuando Coy me dio dinero para hacer una entrevista, ¿no? Y vos después, la verdad, que diste la cara, valoro mucho eso, dijiste, Juan, la verdad que te pido disculpas en nombre de la familia. Coy está en un momento, por ahí dice cosas que no van y demás. Ahí empezó, crees, un poco este mal manejo, por decirlo de algún modo, de Coy. ¿Ya fue desde el arranque de Gran Hermano, que no te gustaron las cosas? Mirá, yo la verdad que estaba, te voy a hacer un reconto de cómo fue todo. Yo estaba en un teatro viendo a mi hija, en Comedia Musical Isabela, que también salió la tía, y me dice, Coy, mirá, estoy acá con esto, estoy como sola, dame una mano. Me empezó a pedir favores, que la acompañe, porque ella no sabía. Me invitó a acompañarme y en un momento me expulsó, porque no le gustó algo, que fue claro, cuando yo los trato bien a ustedes, o trato bien a los de LAM, o sea, no les puede decir enano a los de LAM, o decir LAM mal al revés, o sea, de querer denunciarlos, carta documento, toda esa cosa, o sea, le va a arruinar la carrera y furia, y todos los furiosos tienen, y todos los que la amamos, queremos lo mejor. Entonces, si Coy la ama, que haga lo mejor, que se corra, y deje a su hermana triunfar tranquila, que es lo que hizo, o sea, y nada más. Contame un poquito el episodio este que te bloquea, hasta donde quieras profundizar, te bloquea y te aleja de tu familia, a vos y a tus hermanas. Claro, pero pueden ver hasta en mi Instagram, o sea, fui a cumpleaños de la hija, me pidió que me quede a dormir, tenía miedo porque LAM le quería hacer notas, algo tan sencillo como nota, le digo, quedate tranquila, hermana, como cualquier varón, hermano, como un hermano mayor, le dije, mirá, yo voy. A mí el LAM me trataron bien, me preguntaron todo bien, después terminó la nota, ya iba a la torre, habló algo de Coy, a Coy no le gustó, me dijo, vos sos un traicionero, un falluto, o sea, digo, y se enojó, pero bueno, debe haber algo atrás para que me quiso correr, para ella, viste, protagonismo, canje, me hago la nariz, esto, esto, viste. Pero bueno, sí, fue así, viste, no le gustó que yo sea, o sea, yo soy una persona amable, cordial y respeto a todos, por ahí Coy no respeta, viste, se comió el personaje. Claro, recién hablabas vos y describías distintas situaciones que han sucedido en este tiempo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te dolió de las actitudes de Coy? No, no, mirá, no voy a entrar mucho en detalles, yo, a ver, para hablar de Coy, te voy a decir esto, estoy, yo estoy súper agradecido por lo que hizo, cómo la llevó adelante, con una línea pequeña, estuvo espectacular, y tengo cero problema con ella, yo lo entiendo por ser hermano mayor y le entiendo todos los problemas que pueda tener, pero ya terminó el programa, o está por terminar, ya Juliana está afuera, y ya está, o sea, no, hasta acá, pero mismo mucha gente me lo está diciendo y todo el mundo se está dando cuenta, entonces tiene que entender que ya no está colaborando y no está apoyando, está haciendo todo lo contrario, ese es el mensaje. ¿A vos te consta ese que Coy le envió cartas documento a Telefe, o solamente has leído los portales? Porque está el rumor, pero no está la confirmación porque Telefe tampoco habla del tema. No, 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 pero no me gustaría que lo haga o que sea verdad, claro, la verdad que no me consta, pero no, no está nada bueno, o sea, Juliana está súper acompañada con esa empresa y debería estar un tiempo más, obviamente, o lo que decir a ella y su club de fans, que son una unión, ¿viste? Pero, a ver, el calibre de artista que tiene Juliana, no, tiene que estar acompañada y apoyada por, o por ahí Coy puede trabajar desde otra área, acompañándola como, no sé, una secretaria o algo, pero que no haga lo que está haciendo porque, porque no, ¿viste? No, no está bueno para nadie. Obvio, te hago las últimas dos, recién decías que en su momento Coy te trató de falluto por atender bien a la gente de prensa, a la gente de gran puntualmente, que ella lo sintió como una, creo que dijiste algo así como una traición, lo que había pasado y demás. Ella, ¿vos sentís que te traicionó? Sin profundizar, pero digo, ¿vos sentís como una traición con todo esto que pasó? Para mí es natural porque ella de chiquita siempre fue así. Sí, pero, está bien, pero yo se la dejo pasar porque no son mis intereses. Ella me pidió que la ayude, yo no le pedí nada. Ella me pidió y después me expulsó, entonces, a ver, yo tengo un amor muy adulto y una conciencia muy trabajada psicológicamente para entenderla. O sea, yo entiendo lo que le pasa, nunca fue nadie, nunca hizo nada, no labura, la mantiene el marido, o sea, no. O sea, tampoco está a mi nivel como para que yo me ponga a enfrentarme con ella. Perfecto. Y la respeto, la amo, y escuchá, y la respeto, la amo y la quiero, y quiero lo mejor para ella. Por eso estoy diciendo que no está buena que haga esta, y esto es un mensaje como para ella, no hagas eso, Coy. Porque nada más, o sea, la única manera es que se entere por acá, porque no te atiende el teléfono. O sea, para entender, a mí me están llamando personas que hacen negocios con ella. Me dicen, che, tu hermana no me da bola, que esto, yo estoy laburando, estoy haciendo cosas serias, ¿entendés? Entonces, un poco en sentido común, y de calma, y de tranquilidad, quiero demostrar desde las familias Caglione. Porque la familia de Juliana, voy a reiterar, no es Martín, Nicoy, ni Rubí. Es toda la familia, todos sus hermanos, todos sus sobrinos, y estamos para cuando Juliana quiera, porque acá estamos, siempre la apoyamos. Eso es un negocio bárbaro, para tener las cosas claras, para bien o para más, no importa. Vos recién decías que había gente que te llamaba, gente que hacía negocios con Coy. Sí. Esos negocios tienen que ir a la familia. Tal cual, me dice, che, no puedo, tengo el paquete de canje que hablé con Coy, no puedo encontrar a tu familia, a tu hermano. Yo le digo, bueno, no sé, cuando pueda el aviso, pero... ¿Y cómo hiciste? Pero son varias personas, con tacitas, remeras, cositas, muebles, ¿entendés? Pero ese, lo que estás diciendo, es por lo menos como para que te duela, porque estás siendo negocio hoy con Juliana. Digo, no está bien, éticamente. Mirán, no me duele nada, porque yo soy una persona grande, bien parada. Digo que no está bueno, y que Juliana tiene que estar acompañada de gente profesional. Ok. Pero es fuerte lo que dijiste recién y desvizaste. Sí, no está bueno, porque yo estoy acostumbrado a nivel corporativo, todo ordenado, todo prolijo, el servicio, el orden, o sea, viste, una disciplina de trabajo. Entonces, todas estas cosas, yo digo, mirá, no entiendo. Y es más, yo atiendo a todo el mundo, con mi laburo, con mis tres laburos, con la cámara y a todo el mundo, los atiendo como corresponde, porque es una persona seria y responsable. Te hago la última. Entiendo que la respuesta es no, pero te la hago igual. ¿Pudiste hablar con Juliana algo, nada, desde que salió de la casa? ¿Estás incomunicado con ella, como con toda tu familia, por hoy? Sí, sí, ni yo, ni Isabela, su sobrina, que la quiere saludar, Venecia también, mis dos hijas, todos les queremos escribir. Mirá, hoy estuve en Lozano y estuve por la, íbamos a tener una llamada en vivo y se cortó. Pero, viste, si Coy bloquea a los demás para que no podamos llegar a ella, de hecho lo hizo con mi hermana Andrea, que se vino de Brasil para entrar a Gran Hermana y no la dejó entrar. O sea, hay cosas, viste, que... Y no quiero profundizar tanto, pero no está bueno. Está perfecto lo que hiciste, te aplaudimos, Coy, pero ya está. Recién lo dijiste, te lo voy a decir, te voy a repreguntar eso ya para cerrar. Como dijo algún candidato presidencial en algún momento, por sí o por no, después vemos los motivos y después investigaremos nosotros desde el periodismo, ¿Coy hace negocios con Furia? Sí, tal cual. Desde el día uno los hizo, se pueden ver. O sea, desde que entró en la casa, obvio. Y Juliana no sabía nada. Totalmente. Eso es lo que yo creo que va a generar en algún momento una discusión entre Juliana y Coy. ¿O no? ¿Crees que no van a discutir por eso? Pero completamente. Juli cuando se acomode un poco, tres, cuatro, cinco días, diez, se va a dar cuenta de todo y le va a decir muchas gracias a la hermana hasta acá. ¡Gracias!